¡Suscríbete al canal! ¡Y está en español! ¡La demo está directamente en español! ¡Qué maravilla! Oferta de empleo Se busca pescador O sea, somos un pescador que llegamos a, no sé Una bahía de islas En el que pasa algo turbio Y mientras me imagino que desentrañamos la historia Vamos pescando, ¿no? Tiene pintasa, tiene pintasa Sal 2023, todavía no tiene fecha concreta de salida Bueno, estamos en stream Pues seguramente esto lo suba a YouTube Vente a Twitch, lo tienes en la descripción La luz de la mañana te ciega Y tratas de incorporarte Ves que yace sobre el muelle frío y húmedo En el mismo sitio donde te derrumbaste la noche anterior Un hombre bajito está gritándoles órdenes A los marineros que desembarcan de un barco cercano El hombre repara en ti Te doy la bienvenida a Vértebra Mayor Ay, a menuda entrada tan triunfal Veo que ya te has encontrado con las rocas escarpadas Que hay por la bahía Lunes, día 1, 6 de la mañana O sea, tenemos paso del tiempo Tenemos posiblemente estaciones Eventos meteorológicos Y diferentes tipos de... Pues eso, eventos, ¿no? Por la hora y los días Calendario ¿Es que no has visto el faro? Es el alcalde Si lo tenías delante En fin, me alegro de que ver Nuestro nuevo pescador está vivo y coleando Tu barco ha sufrido daños irreparables Pero les he pedido a algunos lugareños Que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos Luego lo haremos para concretar los detalles Te dejaré que vayas a pescar unos peces A ver si puedes llenar la bodega Mientras te orientas con la luz ¿Vale? Por cierto, creo que no hace falta que te lo diga Pero vuelve antes de anochecer Antes de que caiga la niebla Y estate pendiente de la hora El tiempo vuela Vale, parece que solo tengo una única acción ¿No? ¿Qué pasa, Cata? ¿Cómo estás? Bodega Velocidad del barco 24 KN Velocidad de pesca 85% Luces 0 Peces que puede pescar Costera Camarote Misiones Mapa Enciclopedia Mensajes Enciclopedia Hay un montón de sitios Las vértebras Ocantilados del vendaval Cuenca Tatatatatatata Y aquí hay diferentes peces ¿No? O sea, hay un montón de peces Chaval Peces de manglar Peces volcánicos Vale, mensajes No tengo nada Mapa No disponible en la demo Vale Vertebra mayor No pasa nada Misiones Pesca 1 O 2 peces He conocido al alcalde Vertebra mayor Que me ha mandado a pescar unos peces Para que vaya acostumbrándome Parece majo Aunque me ha advertido Que vuelva antes de anochecer Pero ¿Eh? Por no sé qué de la niebla Es un poco exagerado El alcalde me ha pedido Que pesca un par de peces Y luego que vuelva al muelle Vale ¿Y cómo lo hago? Aquí Avanza con la L Pulsa Ah, bueno Vale Loco ¿Qué difícil es esto? Vale Soy un poco imbécil, ¿no? ¿Qué es la X? Ah, las luces Empezar a pescar ¿Cómo pesco? ¡Ah! Me encanta que pescar sea un videojuego, tío Caballa Caballa Pintoja Poner Rotar Ah, vale, 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 vale Vas llenando esto, ¿no? Puedo pescar aquí Infinito A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale, puedo ir a otro punto de pesca Aquí Agua revuelta Calidad costera ¿Qué es esto? ¿Qué peces es este? Bacalao Mira, puedes ordenarlo ¿Qué más hay? Eh, ¿qué es eso que hay allí? La Y Vale, camarote Enciclopedia Mira, costera Has pescado No tiene mucho valor Pero es suficiente para matar el hambre Básico y abundante Aberraciones Hostia Hostia, que puedes pescarlos O sea, puedes pescar diferentes aberraciones del mismo pez Llamadas aberraciones Entiendo, ¿no? Cuño, la puta que parió ¿Qué pasa, Indy? ¿Esto qué es, tío? Se ha añadido 20 de agosto de 1927 al camarote Mensajes 20 de agosto del 27 Es la mañana del segundo día de la luna de miel Y nuestro primer día juntos como tal Hoy vamos a navegar por las islas Y cenadas Tras la vértebra mayor Me encantan las rocas de esta zona Los estratos y los colores son muy llamativos Está como la cara Pero nada más Nada más ¡Qué excepción, coño, Indy! Muchas gracias por esos cuatro meses Además no se pesca mucho en estas aguas poco profundas Así que sé que estará ocupado con el timón En vez de con las cañas Ayer le cambió el nombre al barco Le puso Yuli Incluso celebró una ceremonia elegante y todo Creo que se la tomó más en serio que la boda Se ve que es importante hacerlo bien Si no quieres que la mala suerte caiga sobre tu navío Quería tirar todas las cosas que llevasen el nombre antiguo del barco Pero me ha quedado el llavero Maravilla del océano Era un buen nombre Creo que me he preparado un picnic sobre presa para comer He visto una cesta medio escondida bajo una manta delante del camarote Me encanta cuando intenta ser romántico Vale, lo que quiero saber es qué pasa si cae la noche, ¿sabes? Mira, puedo encender las luces Iluminación Sirena de niebla Una sirena sonora Que todos se percaten de tu presencia A ver Ah, la cagué Ah, esta zona está vacía ya Eso mola, tío Catalejo Obsérvalo todo de cerca Podrás avistar zonas de pesca a distancia Mira Oceánica A ver, voy para allá Escúchame, este juego está increíble No será el mejor roguelike del año, ¿no? Aguas revueltas, baja No tienes el equipo adecuado para esta zona No puedo pescar tiburones Bueno, no sé si son tiburones o qué Vale, igual debería volver, ¿no? Me estoy calentando Yo creo ¿Cómo puedo ver el mapa? ¿Hay mapa? Mapa Ah, mira Pero claro, no puedo dejarme mucho Eh, hay un puerto aquí en esta isla Al otro lado Un banco de peces A ver qué A ver si puedo pillarlo Gente, impresiones del juego No puedo Primeras impresiones del juego ¿Os gustan los juegos de pesca? Me flipan, tío O sea, los mini No los juegos de pesca Sino Las Los minijuegos de pesca En los indies Me flipan, tío ¿Qué pasa? Se hace de noche Y me está dando mucho miedo, eh Superficial Mira, aquí hay un muelle, tío Puedo atracar aquí, ¿no? Punta acerada Hostia, la niebla, tú Mi primer día ya la he cagado Igual las aberraciones salen de noche, sí Eh... No veo nada, eh La exposición a la niebla Y otros elementos aumentan el pánico Las luces intensas Y dormir lo reducen El pánico Ay, coño Acá soy una piedra y me he cagado A ver Baja Eh, hay un tesoro aquí El casco está dañado Caballa pintoja ha caído por la borda El faro se le va imponente ante ti Las olas rompen sin cesar contra las peligrosas rocas que hay abajo Cualquier criatura, humana o no Acabaría con su frágil cuerpo hecho trizas y arrojado a sus pies Medita sobre el poder intrínseco de esta estructura Una vasta columna de piedra que gara con la responsabilidad de incontables vidas ¿Cuánto tiempo permanecerá en pie? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se queden ruinas y su propósito haya terminado? El faro se le va imponente ante ti ¡Ah! ¡Me estoy cargando el barco! Una boya flotante Sirve para señalar el paso seguro más allá de las rocas peligrosas Y otros riesgos ocultos Su débil luz también proporciona un breve respiro en la oscuridad de la noche ¡Eh! Son calamares, ¿no? Ah, espérate Al dañarse del casco se te quitan cuadros del inventario Eso está guapísimo, ¿eh? Buena mecánica, tío A ver, voy a pecar hasta que se agote esto, ¿eh? Ya está, vacío Vámonos Sí, Finfus, estaba esperando Déjame acabar este vídeo Que estaré en 20 minutillos y le damos Vale Me hundo en mi primer día, tío Llegas al muelle de vértebra mayor Y el alcalde te espera cerca Mmm, veo que has vuelto una pieza Estupendo Antes de que vayas al pueblo deberíamos hablar sobre tu barco Como te he dicho antes Tu antiguo barco está tan dañado que no se puede reparar No obstante, puedo venderte ese barco de repuesto Si lo quieres, es tuyo Entiendo que quizá no tengas el dinero necesario ahora mismo Así que lo consideraremos como un préstamo Pero quiero ponértelo fácil Hasta que saldes la deuda Destinarás una porción de tus ventas de pescado a pagarla También te cobraré un pequeño interés para mejorar la ciudad Es decir, tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda Y a cambio mantener la población alimentada y satisfecha ¿Entendido? Vale, ¿dónde lo vendo? Nuestro pescadero local te agradecerá que le vendas lo que pesques No cierra nunca Venga, manos a la obra Voy a vender este pescado antes de que pierda la frescura ¡Qué guapo, chaval! Vale, ¿pescar? Entras una casucha en la periferia del mercado El olor a pescado plaga el aire Hay moscas revolteando sin parar alrededor de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador Eres el nuevo pescador, ¿verdad? Me sorprende que haya encontrado a alguien nuevo tan rápido ¿Qué le pasó a lo anterior? Para sobrevivir ahí fuera hay que estar hecho de una pasta especial No todo el mundo lo soporta En fin, vamos al grano Te pagaré por el pescado Cuanto más grande y fresco sea, más dinero te pagaré Algunas especies valen más que otras Claro, y esto incentiva a que tú vayas a zonas más peligrosas a buscar peces más valiosos Es posible que en los pueblos de otras islas te paguen otras cantidades Pero como tienes una deuda que saldara aquí, te sugiero que te centres en pagarla A ver qué traes Voy a pagar la deuda ya, cabrón Esto no puedo venderlo, esto tampoco ¿Cómo lo puedo reparar, tío? Y el alcalde está de pie en el exterior de la tienda de pescadero Only deudas, tío Un trabajo excelente No me cae duda de que nos ayudarás a mantener el pueblo He encontrado eso en el muelle Seguro que tú le das buen uso ¿Por qué no te lo quedas? A ver, ¿qué me estás dando? Pieza de investigación Un componente con un aspecto peculiar Podría usarse para crear equipo nuevo Pero habría que investigarlo primero en el muelle Ah, y otra cosa La carpintera de barcos local me dijo ayer que quizá pueda reformar tu barco Deberías ir a cerchar un vistazo ¿Y qué hay en mi almacén? Vale Cuando entras en el astillero besa a la carpintera de barcos Reparando el casco dañado Te mira por un instante antes de continuar trabajando Debes de ser el nuevo pescadero Puedo mejorar tu barco en el astillero Eso sí, no suelo hacer favores Así que tendrás que pagar por adelantado Y cada modificación lleva su tiempo Además, si tu barco sufre daños Por culpa de las rocas O cualquier otra cosa Puedo repararlo Casi siempre Se coge de hombres y señala el casco que estás reparando en este momento Tiene un montón de tablones de madera Todos sobre la línea de frotación Astillados y arañados Echa un vistazo Pero recuerda Cuanto mayor sea el equipo Más tardaré en instalarlo Así que piénsatelo Vale, ¿cómo reparo esto? Reparar todo por 60 Me estás estafando Caña reforzada Caña simple ¿Qué pasa, Kioshi? Tiempo de instalación Dos horas Velocidad de pesca Más 10% Caña básica Esto es una mierda, ¿no? Bueno, espérate Velocidad de pesca Más 35% Más 10% La mía es mejor, ¿no? Motor fuera a bordo oxidado Foco rejebrajado Tengo que reparar el barco, tío ¿Qué pasa, Godwick? ¿Ya viste? ¿Cómo? ¿Has visto la serie de Cyberpunk? ¿Qué va, tío? No he tenido ocasión Vale, voy a repararlo todo Investigación No disponible en la demo, ¿no? No disponible, no disponible, no disponible No hay nada disponible, cabrón ¿Motores? ¿Motores? No voy a investigar nada Descansar ¿Qué pasa, Lozano? Yo no pensé que chocando A ver, me imaginé que chocando Pasaría algo, pero Enciclopedia Los peces Tío, lo de las aberraciones Fíjate abajo La silueta Del calamar Es como más gordo, ¿no? Descubiertos 3 de 128 ¿Misiones? Vale Más corpulento Más gordo, sí Vale, no hay mucho que hacer Es la demo, realmente Así que voy a salir a pescar A algún sitio nuevo Volvemos Vendemos Lo que tengo mucha curiosidad De ver qué pasa en la noche, tío ¿Sabes? El juego va de pescar Pero no simplemente pescar, ¿vale? Toma Trofeo obtenido Me han dado un trofeo por hacerlo Mira, es mejor, ¿no? Es mucho más grande Porque lo he hecho en el punto dorado O sea, no solo va de pescar Hay una historia Que tienes que resolver Y tienes que explorar nuevas islas Para alcanzar nuevos lugares Tienes que pagar la deuda Con el alcalde Está vacía ya Mira, estos peces Ahora puedo volver Entregarlos Sí, estoy probándolo Lígal Aguas revueltas Así que el tiempo va deprisa El tiempo va súper rápido No sé cuánto tardan los peces En ponerse pochos A ver, pescadero Me ha llegado Me ha llegado un pedido especial De un cliente Si me ayudas Te pagaré por encima Del precio habitual Háblame A ver Me han pedido Una platija de golfo Y una anguila gris Tráemelos cuando las tengas Vas a necesitar Una caña apta Para aguas poco profundas Para poder atraparlos La carpintera debería poder ayudarte Vale Vender todo, tío Vale Si baja tantito la cámara ¿Por qué? A ver Esta luz se va a ir A ver, en breve Está atardeciendo En casa O sea, por aquí Está cayendo el atardecer O sea que Si molesta esto Ya pasará En un ratito A esto no puedo pescarles ¿Verdad? Oceánico Ahí Voy a ir a ese archipiélago De allí Tapa la pantalla Ah, vale Que mi cámara Tapa algo del juego ¿No? Lo siento No importa, chicos No es esencial Tampoco Lo que hay debajo Mira, misiones Una platija Y una anguila El pescador Deberto a una mayor Ha sido un cargo especial De un cliente Dice que me pagará bien Por hacerlo A ver ¿Qué hay aquí? Tío, tengo mucha curiosidad Saber qué pasa de noche Hostia Parece que no hay nada aquí ¿No? Mira, puedo ver el mapa ¿No? Estamos en el archipiélago De allí Fíjate lo grande Que va a ser La versión final Hostia La versión final Va a ser enorme Vas a tener un montón De sitios que explorar Eso me mola Loco A ver ¿Qué son estos peces? Dragada Cuidado con la noche Ya Me voy para mi casa Es que en parte Tengo curiosidad Por saber qué pasa de noche ¿Qué pasa, Yuki? ¿Cómo estás? Anochece muy rápido ¿Veis? Es que hay un ojo ¿Veis arriba En la brújula? Hay un ojo Mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Un trozo de roca Sobresale del agua Con toscos símbolos De peces angulosos En su base Hay una forma irregular Tallada Tengo que dar peces Como tributo Puedo devolver A estos objetos Más tarde Es como un altar Justo los vendí Tío Claro No veo lo que hay Me puede salir Un pedrono en la cara Un poquito de luz Vale Voy a dormir Una mujer encorvada Se acerca a ti Desde los escalones Del faro Se para una distancia Prudencial Y te mira Con preocupación Ni recelo ¿Qué haces aquí? He venido a pescar He venido a visitar La zona He venido a conocer gente Aquí no hay nada Para alguien De tu calaña Hazte un favor Y sigue tu camino Se da la vuelta Y se marcha Toda prisa Por el camino Que lleva a la luz Encima también hay Hay eventos Tío Qué loco ¿No? Justo la persona Que esperaba ver Vas a zarpar al este Hacia vértebra menor Por favor Podrías dar este paquete Al estibador que hay allí Vale Vale Eso yo El alcalde El alcalde te entrega Un paquete pequeño Y húmedo Atado con cuerdas Gotea ligeramente El estibador te pagará Cuando se lo entregues Por favor Date prisa No quiero que se estropee No olvides comprobar La brújula y el mapa Si te pierdes No puedo salir de noche ¿No? Mira Hay que ir allí Entrega el paquete El alcalde de vértebra mayor Me pidió que le entregase Un paquete al estibador De vértebra menor Que está al este El paquete pesa bastante Y está húmedo Algo está mojando el papel Siento curiosidad Pero no lo abriré Ofrecer los peces buenos Para el ritual Actor de doblaje Necesito esta caña ¿No? Pero esta mujer solo me vende cañas superficiales Los sedanes reforzados Pescan peces más grandes Y a más profundidad Pero es para superficial Yo necesito algo que sea A baja profundidad ¿No? Esto es a nivel costero Ah, vale, vale Es mejor, ¿no? Esta es mejor entonces Porque es superficial Es un poquito más abajo Que costero Focos resquebrajados Empañados Salimos de noche, gente Le echo un par de huevos Y voy de noche Paquete pequeño Caído por la borda ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me gustaría pagar parte de la deuda? Dame Dame el paquete Que me lo he dejado Oye, dame el paquete Que me lo he dejado Salir de noche no es buena idea Me cobra 30 para repararlo Qué puto robo, chaval Escúchame Es que el barco desliza un montón, ¿eh? No soy yo De verdad, ¿eh? Yo conduzco bien No veo Esto igual no es bueno Que ha sido eso ¿Qué ha sido eso? El ojo está rojo Pesca rápido Vale Amanece, cabrón Qué suerte Qué significa eso El qué El ojo No tengo ni idea Voy a pescar un poquito más, ¿vale? Ah, la cagué Bacalao omnisciente Se han añadido los datos de la especie En la enciclopedia Esto es diferente Míralo Es una aberración Misión añadida Lo observa todo sin pestañear Le cogió los ojos prestados A un ser más grande Pero olvidó de llevarse también su cerebro Para procesar lo que ve Escúchame, el juego está increíble Me está flipando muchísimo Vale Me han dado una misión con el pez, ¿eh? Míralo Es una aberración de este Enseñárselo al pescadero He pescado un pez con un aspecto extraño Jamás había visto algo igual Ha muerto en cuanto lo he sacado del agua Pero sus escamas siguen palpitando a un ritmo extraño No quiero tocarlo más Me duele la cabeza y tengo un ligero pitido en el oído Quizá el pescadero de vértebra mayor sepa algo más He pescado un pez, vale Impresión hasta el momento Nah, un puto 10 Es que a mí los juegos A mí los minijuegos de pescar A mí hay dos cosas que me gustan en los juegos indies, ¿vale? Los roguelikes Y los minijuegos de pesca Entonces, este juego Tiene un minijuego de pesca maravilloso Y tiene un mundo Centrado en un minijuego de pesca Que me está volviendo loco ¿Vale? Me está encantando Tiene un montón de misterio Terror Eh... Progresión de vender peces Para comprar un mejor equipamiento y tal O sea, tiene una progresión de la hostia Hay un mundo enorme que explorar Y solo es la demo, ¿sabes? Misiones Eventos Es como se llama Dredge Sword Está en el título Creo O en... Bueno No sé Que alguien ponga el nombre en el... Algo que no me ha gustado Por ahora nada Entras en una tienda bien iluminada Está llena de antigüedades Con los estantes repletos de joyas y baratijas Un hombre mayor te mira a través de sus gafas plateadas ¿Hola? Eres... ¿No? Ah Me parece que no nos conocemos Discúlpame, mis ojos ya no son lo que eran Estoy especializado en joyas y antigüedades Te compraré cualquier objeto de valor que puedas tener ¿Podría ser que lleves algo bonito encima? ¿Más bonito que esto? No Nada, voy a entregar la carga, ¿vale? No... Que no quiero que se me pudran, tío El juego se llama Dredge Con G Dredge Lo subiré mañana pasado al canal... Al canal de YouTube ¿Qué pasa, Jax? ¡Eh! Vale ¿Pescar? Voy a pescar todo lo que pueda, tío Vale ¿Puedo reubicar cosas? Ya fue el otro pueblo Todavía no... Bueno, sí Estaba el comerciante de joyas Pero bueno, he perdido el paquete que tenía que entregar Soy imbécil A ver el pescadero que dice ¿Qué se te ofrece hoy? Le entregas el pescado grotesco al pescadero Él sonríe y se lleva el pez a la cara antes de respirar hondo y de forma entrecortada O cuando leís vueltas bragas de... Esta es la clase espécime que me alegra el día Me pregunto si... Pasa los dedos con firmeza a lo largo del pez Como si tratara de encontrar algo Empuja desde un lateral del estómago y aparece una forma pequeña contra las camas abultadas Raja el pez para abrirlo De su estómago saca un trocito de tela y lo extiende sobre el mostrador Es un pañuelo con un patrón delicado Vaya, no había visto esto antes en toda mi vida Te daré esta cosa y también te pagaré por el pescado, claro, vale No es el primer pez corrompido que he visto por estos lares Así que seguro que encuentras más muy pronto Te pagaré bien si... ¡Uh! ¡Qué guapo, chaval! ¿Y qué es esto? Un pañuelo precioso salido de un pez grotesco Está bordado con hilo carmesí muy delicado Al almacén Ah, lo puedo enviar al almacén y lo recojo en otras islas, ¿no? Un hombre te está mirando a través de la ventana de tu camarote Tiene casi toda la cara en sombras Sé lo que le has llevado al pescadero Voy a ser claro, sé que has traído un artefacto de él Tengo que inspeccionarlo, pero no aquí ¡Nos vemos en la isla Roca Negra! Zarpa desde esta bahía y ve hacia el sur Tengo una propuesta de negocios que querrás escuchar Te espero allí Espérate, voy a comprar esto, ¿no? Caña reforzada, loco Aquí Instalar O sea, que ahora tengo caña reforzada ¿Pero podré vender esta? O sea, mi pregunta es Con la superficial, ¿puedo pescar en costero? Voy a probar, ¿vale? Me la desequipo, no la voy a vender Peces que puedes pescar, superficial ¡Ah! Pues no Te lo pone allí ¡Ah! Ahora puedo pescar costero y superficial Camarote Reunidos en isla Roca Negra El juego está gote ¿Qué tal el voice of car? Me gustó mucho, la verdad Mira, me quedan 3 dólares por pagar No me queda nada por pagar Vamos a dormir O sea Bueno, espérate un momento Espérate un momento Vamos a ver si podemos pagar la deuda Y luego voy para el sur, ¿vale? Y lo dejamos allí Me voy a estampar, ¿verdad? Gente Me estampo, ¿no? Peces Peces, 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 peces Estos son nuevos, ¿eh? Mero negro Se han ido Este es superficial Este no podía pescarlo antes Ya está, agotado La animación es gote El juego está increíble Llamadme pesado Pero me está pareciendo increíble El juego Puedo comprar luz Sí, puedo comprar luz Es que es muy cara, tío Y me he gastado todo en la caña Pescadero Si alguna vez buscas pescar una especie determinada Echa un vistazo a la enciclopedia Podría contener la información que necesitas Vale, he pagado todo, ¿eh? El alcalde se acerca a ti apresuradamente Parece estar de buen humor Se le ve muy animal Tengo una noticia maravillosa Vertebra mayor está creciendo Y en parte Gracias a ti Pronto tendremos el pueblo lleno de turistas De hecho, le he dado permiso A la carpintera de barcos Para que amplíe sus instalaciones El viejo dique seco Vuelve a funcionar También he destinado parte del dinero A mejorar los servicios del pescadero Quizá tenga que hablar contigo pronto Sigue esforzándote así Sigue esforzándote así Nos alegramos de tenerte por aquí A ver Dique seco Esto es el dique seco Podemos proporcionarte mejoras para tu barco Por ejemplo, espacio adicional Más anexos para equipo E incluso cascos de calidad superior Aunque para eso Necesitaremos una cantidad decente de materiales Madero, chatarra metálica Y demás ¿Cómo consigo eso? En la costa contrarás varios materiales decentes Mira también en lugares como los restos de naufragios Y demás Seguro que los consigues Los materiales asignados a las mejoras Se guardarán aquí Así que no te preocupes Si solo tienes la mitad de lo que necesitamos Vale Un espacio para luces Dos espacios para motores Cuatro espacios para redes Y dos espacios para cañas Nah, tío Este juego es gote Este juego es gote ¿Cuándo sale el juego? En 2023 No hay fecha concreta todavía Vamos a roca negra Y lo dejamos allí, ¿vale? A ver qué nos cuenta el pavo ese Mira, ¿qué es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es esto? ¡Eh, mira! Otro tocho de esos Ah, es un banco Es un banco tocho, ¿no? Es un banco tocho Esos que tienen una lucecita azul Mira, va a ser algo omnisciente Un bacalao Un bacalao trofeo Y uno normal Espérate Vamos a entregar otra vez El de ese Qué juegardo, tío Gente, ponedlo en lista de deseados Es impresionante este juego Vale, pescadero El omnisciente Tengo 200 Espera un momento Que igual puedo ponerme Unas lucecillas nuevas, ¿no? Luces ¿Por qué no puedo ponerme luces? Repara los daños Modo de reparación activo ¿Qué dices? Ah, vale Ya está Quédate, no es una promo Tranquilo No es una promo Va bien para alumbrar en la penumbra Mejor que una vela ¿Le mete un foco empañado? Sí, ¿no? Vale Le he metido más luz Parece Ah, tiene un foco Míralo Delante Para poder ver Las cosas en la noche Y no estamparme, ¿sabes? Vale Creo que es ahí Donde debo ir, ¿verdad? Sí, para allá Luz para adelante Exacto No tengo caña para dragadas Eh, ¿qué es eso allí? Un segundo Hostia Pedazo de raid Del escocés ¡Qué grande! Grande Escocés Y escoceses Bienvenidos Muchas gracias, amigo Un fuerte abrazo Espero que te haya ido muy bien El stream, joder Y bienvenidos, joder ¡Qué grande! ¿Qué va, chicos? Estamos jugando Dredge La demo, ¿vale? Un juego de pesca bastante guapo Así que si os gusta pescar Tomad asiento, ¿vale? Buenas tardes, chicos ¡Eh! Un segundo Un poquito de pesca ¿De dónde yo? ¿Qué tal te ha ido, tío? El stream ¿Todo guay? Tienes que jugar esto En escocés Tienes que jugar esto, loco Guapísimo este juego Estoy encantado Ah, son peces Estos son peces pochos, coño Estos son los pochos Ya está Eso hace de noche, ¿eh? ¿Dónde está el muelle? ¿Dónde está el muelle? ¿Dónde está el muelle? Ah Ah Mansión en ruinas No llevas el pañuelo encima Bueno, espérate Un momento El almacén Aquí está, aquí está, aquí está Calma, 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 calma Ahí está El hombre está en el umbral de la puerta Observate mientras te acercas En una mano llevo un libro viejo Con la cubierta carmesí Y ribetes plateados Has venido Bien Permíteme que me presente Soy coleccionista de muchas cosas Arte y artefactos Tesoros y verdades Y curiosidades que sellan en la periferia del deseo Y tú tienes algo para mí Le das el pañuelo coleccionista Él lo sostiene frente a la luz Parpadeante Y lo examina Estos patrones son Inconfundibles Incluso después de tanto tiempo Este pañuelo viene de un viejo barco Que he estado buscando Naufragó hace muchos años Llevaba objetos de gran importancia Como podrás imaginar Recuperarlo está resuelto Está resucitando ser un desafío Y ahí es donde entras tú Te propongo equipar tu barco Con herramientas que te permitirán Dragar los restos del naufragio Y las oscuras profundidades Encuéntrame estas reliquias perdidas Y yo te recompensaré De formas que no puedes ni imaginar No tienes que dejar tu labor de pescador Tan solo voy a necesitar Unas pocas horas con tu barco Para hacer las alteraciones necesarias ¿Qué me dices? Vale Se ha añadido draga al inventario Las reliquias que estamos buscando Son anillo, collar, reloj, caja de música y llave Tenía que preguntar por los pueblos de la zona Sobre naufragios y otros sucesos extraños Cualquier cosa que valga la pena investigar Vuelvo cuando tengas algo ¿Taller? A ver Está cerrado el taller Ah, me choco, me choco No, no me choco Oye, y si me choco una tercera vez ¿Qué pasa? Me hundo Busca reliquias Encuentra la llave de las vértebras Encuentra la caja de música De los alcantilados del vendaval Encuentra el anillo en la cuenca estelar Encuentra el collar en el manglar siniestro Encuentra el reloj en el espinazo del diablo Vale, voy al pueblo, gente En la noche, me da igual ¡Hay un barco allí! Voy lentísimo Se me ha jodido el motor ¿Y ese barco? ¿Es un barco fantasma? ¿Esto es el capítulo 1? Ni siquiera, esto es la demo Esto es la demo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese halo? No, si no puedo mover el motor No puedo Está desactivado O sea, voy lentísimo Por la hostia que le he metido Mira el barco El barco creo que patrulla en la misma zona, ¿eh? Igual lo puedo interceptar A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu barco está hecho trizas Segundo y te unas las muchas almas perdidas en las profundidades El barco lleva el pez ese Pero tengo el barco hecho polvo, ¿no? Escúchame, pero quiero ver que es el halo de luz roja esa, ¿eh? Tengo mucha... ¡No veo, coño! De la puta madre Vale Quiero ver que es el halo de luz roja esa ¿Podré llegar? No puedo llegar Que va, no puedo llegar Tío, está ahí rondando No voy a poder llegar, ¿verdad? Ni de coña El pez era el barco, claro Era un baiteo El pez adopta la forma de un barco Para baitearte No voy a poder llegar al... Bueno, pues nada ¡Socorro! ¡Socorro! Dios, qué guapo está este juego, ¿eh? ¿Ve sin luz? No, no puedo Además voy muy lento Si fuese más rápido Le dejo pasar Y voy detrás de él Y posiblemente llego, ¿eh? Qué guapo está este juego, ¿eh? Me ha parecido increíble Gente, Dredge Es la demo ¿Vale? O sea, hay mucho más A ver ¿Queréis ver el tráiler? No, durmiendo tampoco se arregla el barco Hombre, pasa de día, pero... Mira, mira, lleva una red detrás Y puedes poner bollas O claraboyas, se les dice Para iluminar el camino, ¿eh? O sea, las claraboyas estas que estás soltando Me imagino que puedes ponerlas En rutas donde no haya Para que no te pille el pez, ¿no? O sea, pones eso Y vas creando un caminito de luz Para ir más seguro Ese es diferente, ¿eh? Mira Este es distinto Que hay que nos atacar a nosotros Hostia, un puto crack Dredge Coming 2023 Uy, qué larga se me va a ser la espera, ¿eh? Qué larga se me va a ser esta espera, tío Nada Guapísimo, gente Increíble Juegazo O sea, no... 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 Gracias por ver el video